Sí señores, dos y media de la mañana en este momento. Probablemente el video lo suba mucho más tarde. Muy bien, muy bienvenidos a un nuevo video de Breach, Brave Souls a las dos y media de la mañana en mi país. Y hace media hora salió nuevo banner. Banner de fin de mes donde nos muestran tres muy buenos personajes y uno de los tres es realmente supremo. Así que como siempre, banner de fin de mes, vamos a analizar el banner. Y como se pueden dar cuenta no hay luz porque no va menos a las dos y media de la mañana, no va a prender la luz. Así que vamos a analizar este banner que realmente para ser fin de mes creo que le hizo falta algo más, algo... Pero nos dan una cosa muy nueva y muy genial que la verdad vale mucho la pena. Así que vamos a empezar primero con estos tres grandiosos y hermosos personajes que todo el mundo quiere, literalmente. O sea, todo el mundo ama a estos personajes. Salió el lugar a Jara de la suerte, señores. Esto se pone chido. Así que vámonos a analizar estos tres personajes. Shunsui, que es uno de los personajes más queridos. Ukitake y Yoruichi. Yoruichi, si señores, nuestra tetona morenosa hermosa está aquí de vuelta en todos en su versión del pasado. Entonces, ¿qué nos trae esta vez? Empecemos con... No, es que con ese es el que no quiere empezar. ¡Vamos de último! Vámonos con Yoruichi, si señores, nuestra tetona hermosa morenosa rica. Yoruichi, zapas versión. Soy Reaper Capitán con un ataque de 641 y un espíritu del pressure de 770. Haciéndolo un personaje, pues obviamente, Sar o Sat. Killer Soul Reaper. Me encanta ese killer. Yo siempre lo he dicho. Killer Soul Reaper. Me encanta un cojón y medio. Special Flash Master Haduka Flurry. Que causa... Eh... Eh... Y Mensea Mash. No tiene estado. Me caga eso. Soul Trade. Un Sar del 14%. Cosa que un Sar del 14% la verdad no viene nada mal. Skills Bruiser del 20%. Frenzy Devastation Enhancer. Que tiene Boost. Y Sprinter más uno. No sé lo más. Vamos con su gameplay. Bueno. Vamos con Yoruichi Tetonazawa. Que es melee. Boost. Vale. Eso no está mal. Su normal es decente, creo yo. Su primer strong. A mí en la realidad, esos tipos de strong no me gustan. Vamos, tercer strong. Tercer strong si está hermoso. Su normal está bien. La verdad, está bastante bueno. Su primero, no sé. No me compensa mucho. Ninguna strong tiene estados. Cosa que menos todavía me convence. Vamos con el especial. Esa risa de Yoruichi me encanta, chaval. Me encanta esa risa de Yoruichi. Vale. Pues no tiene ni siquiera Wiken Attack. O Wiken Defense. Ay, Yoruichi. ¿Por qué? Bueno. En conclusión con Yoruichi. Pues la verdad, está bastante mediocre. Realmente bastante mediocre. Vuelvo y lo digo por un banner de fin de mes. Es bastante mediocre. Ninguno de sus strong. Ni siquiera su especial aplica estado. Su primer strong es bastante... A mí en lo personal me parece molesto. Si es que ni siquiera su especial tiene Wiken Attack. O Wiken Defense. ¿Qué es lo que hace? Bajarle la defensa o bajarle el ataque a los enemigos cuando se activa el especial. No, la verdad, está muy mediocre para hacer una Yoruichi. Normalmente las Yoruichi estenden a ser muy buenas. Esta, la verdad, está muy mediocre. Lo único bueno es que es Sard del 14%. Pero pare de contar hasta ahí nada más. Yo creo que así metiéndole Long Stride no arreglan el problema a esta Yoruichi. Su tercer strong es hermoso, eso sí. Pero la verdad le falta muchísimo a este personaje. Y ahora vamos con Yoshiro. Sí, señores. Versión del pasado. Soul Reaper. Capitán. Attack 634. Spiritual Pressure de 774. Haciéndole un personaje, obviamente, SP. Sad Sad. Killer Hollow. Special. Tenron. A Saúl. Que causa inmensa damage. Y... En serio. Tampoco inflige daño. No inflige estado. A ver, hasta ahorita veo esta mamá, la verdad. Oh, por Dios. Soul Trade es un... Inflige daño con máxima estamina, el 25%. Así como el Toshiro. Así que está bien. La verdad, aguanta un cojón y medio. Eso sí me gusta. Skills. Bruiser del 20%. Frenzy. Devastation del 40. Sprinter más uno. Medic. O sea, tiene un Strong que cura. Así que, vamos con el gameplay. Y vamos con Yoshiro, que es Ranget. Sí, señores. Primer Strong. Nada mal. Tercer Strong. No abarca mucho. No abarca mucho. Curación. No se demora muchísimo. No, 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 no. ¿Qué es esto? Es personaje, chaval. Para hacer fin de mes. Y bueno, eso normal si me gusta. Eso normal está rapidito. Para qué, para qué, para qué. Eso sí aguanta. Vamos con su especial. El de Yoruchi está muy chistoso. Y más con esa risa. Vale. Bastante mediocre el especial, sinceramente. Está, deja mucho que desear este personaje, sinceramente. En conclusión con Yoshiro, pues, a ver. Igual que Yoruchi. A ver, hace poco, bueno, prácticamente el nuevo Aizen que salió es Ranget. Todo tiene weakness. Aparte sirve para la Senkaimon. Esto prácticamente es un intento de refrito para la Aizen. Nada que hacer. No se compara. Los Strongs de la Aizen son hermosos. Puede que no tenga Medic, es cierto. Pero no, la verdad, no, 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 no. Para nada. O sea, este no causa ni siquiera estado, chaval. O sea, no, 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 no. No vale la pena. Ninguno, ni Yoruchi, ni este. O sea, joder. Para hacer un banner de fin de mes, realmente ya de zapetonazo metieron dos personajes que para nada, para nada valen la pena. Y sí, señores, terminamos con Shunso y Okyoraku, como quieran llamarlo. Atributo Technic. Sunripper, Capitán. Ataque de 630. Spiritual Persons de 778. Haciéndole un personaje Satsar. Igual que todos en este banner. Killer Sunripper. Vuelvo y lo digo. Este es uno de los killers que más me encanta de este juego, la verdad. Special Shadow Streak. Que aplica Inmense Damage. Y aquí se viene lo sabrosongo. Inflige Lacerate. ¿Qué es Lacerate? Bueno, traducción a español, no sé qué triple carados podría servir. Podría ser la traducción, no sé. Pero es como si fuera un sangrado. A ver, yo siempre quise, sinceramente, que le hicieran un tipo de sangrado a este juego. Porque ustedes saben que muchísimos juegos tienen que sangrado, que sangrado. Sí, literalmente estamos hablando de un quemar o de un potion. Es la misma, me amaba, sinceramente. Pero yo creo que la animación de verse desangrando tiene que estar genial. No sé, vamos a probarlo. Aquí nos dice que con Lacerate combina... Bueno, espere, espere, espere. El elemento que combina... Vortex en su segundo ataque. Vale, exactamente. Si no estoy mal, lo que dice Lacerate es que es un tipo de sangrado. O sea, es como el fuego. Habían dicho por ahí, no estoy seguro y lo quiero confirmar aquí. Y que aplica Slow al mismo tiempo. Yo lo dudo un cojón y medio. Porque si no sería el estado más roto de todo el juego. Así que vamos a comprobarlo ahora mismo. Soul Treat, un SAT del 20%. Vale normal, eso es muy normal. Pero ahora se viene lo chido. Bruiser, 20%. Frenzy, Devastation, Debilitator, Sprinter más uno y Wicked Immunity. A ver, estamos hablando de que este personaje tiene Wicked Immunity y tiene estados. Ya. Ahora vamos a mirar los Strongs con el gameplay. Vamos con Shunsoi Rangin. Me encanta eso. Muy buenas garras. Oh, está genial. Primer Strong. Vale, me gusta. Segundo Strong. Ay, qué lindura este mamón tiene Vortex. Tercer Strong. Lástima que lo mata a todos de una. Quiero ver el estado ensangrado. Joder. Ah, no, claro, con el especial. Vamos a activar el especial de una vez. Eso es un especial. Oh, se le ven las de estas. Vale, no tiene slow. No, no tiene slow ni cagando. Oish, pero me gusta cómo se ve la animación. Me gusta el especial. Está absurdo, chaval. Brutalísimo. Está hermoso. Me gustó muchísimo. Este, oish, el estado. Y se ve genial el efecto del estado. Brutalísimo. Me gustó mucho. Sí, señores. Finalizando con Okita. Eh, con Okita. What the fuck. Con Shunsoi. Nada que hacer. El mejor de los tres. O sea, sinceramente, los otros dos son muy, pero muy malos, chavales. Bastante malo. Es muy buen personaje este. Kyoraku está muy bueno. Sus Strongs están muy buenos. Es Rangit. Vuelvo, lo digo. En lo personal, los Rangit me encantan. Nuevo estado. Laser 8. Que la verdad está bacancito. O sea, es un nuevo tipo de quemar y de potion. Que la verdad, pues, sirve, ¿no? Para la Senkaimon Cueste. En eso que te toca enfrentar los jefes. Así que la verdad funciona de frutísima madre. Está muy cómodo. Está, la verdad, está estupendo este Shunsoi. Y no terminamos sin antes mencionar que, obviamente, este es un banner de fin de mes. Por lo tanto, trae nuestros hermosos, amados y odiados dupes. O otros caracteres. Me han dicho, porque prácticamente son dupes. Yamamoto, que, pues, fue el rey en uno de los reyes, en realidad, en el PVP. Actualmente no tanto. Yo pienso que todavía sigue funcionando. Así que, bueno. Manichiyu es un Crystal Link del 17. No es como si no hubieran más. Y la verdad, lo único que utilizo son para misiones auto. Que son fáciles. Así que, meh. Momo, la gritona Momo, la healer. La verdad, es muy buena. La verdad, lo acepto. Es muy, pero muy buena. Se me olvidó el nombre de este pinche vato. Joder, siempre olvidó el nombre de este pinche vato. Kensei, Kensei, Kensei. Pues, ¿qué te digo, chaval? Para ser un personaje de los nuevos, deja mucho que desear, si le soy sincero. Shinji Man, que siendo un personaje bastante viejo, es muy bueno. Realmente es muy bueno. Amo ese personaje, sinceramente. Y, por último, Mayuri DT del 20%, que, pues, es un DT, ¿no? Y, con el nuevo Kenny, que salió hace poquito, pues, le viene de frutísima madre para ese Kenny. Así que, está muy bien. Y, bueno, mis leones. Finalizamos el análisis de este banner. Realmente es un banner que... Deja mucho que desear, vuelvo a lo digo. Para ser final de mes, es muy malo. No sé si es bueno para nosotros. Yo creo que KeyLab se dijo, bueno, vamos a lanzarle algo medianamente malito. Y un personaje bueno para que digan lo que estamos haciendo, el nuevo estado. Porque recuerden que en abril se viene lo pesado, señores. Se viene lo supremamente pesado. Se viene en Eliel. Se viene Grinjo, que yo creo que Grinjo posiblemente va a tenerle ser ahí también. Y se vienen los personajes de la novela, que al ser exclusivos, realmente tienen que estar rotos. Sí o sí. O sea, normalmente los personajes exclusivos son absurdamente buenos. Yo, en lo personal, ustedes saben que yo normalmente tiro y se le dura a la suerte. Pero no voy a tirar. La verdad, no recomiendo lanzar en este banner. No lo recomiendo para nada, absolutamente nada. Si bien es cierto que es un doble chance. Si bien es cierto que los fillers no son tan malos. En mi personal solamente me faltan dos de los fillers. Que es Momo y Shinji. Sí, me faltan dos. Cosa que pues... Esos dos personajes los he querido hace mucho tiempo. Pero los otros los tengo y no me voy a mamar un dupe. Y para colmo, el único que de verdad querría de este banner de Shunzui. Porque, aunque nuestra Tetona Hermoso, solamente por ese dos par que tenga, por ese par de enormes razones que tiene, pues... Normalmente uno lanza, no vale la pena. Y Yokitaki, pues... Ya habiendo conseguido, yo la hice ni hablar. No voy a desperdiciar orbes por este banner. Shunzui es el único que merece la pena. Pero vamos, tengo una oportunidad de nueve posibles. Por lo tanto, realmente serían tres personajes de seis que quiero. Así que, lamentablemente, va a ser el primer video donde no voy a lanzar. La verdad, no merece la pena. Guarden sus orbes para abril. Abril será un excelente, excelente, fabuloso mes para Bleach Bracehold. Así que no sea nomás like, comparte, suscríbete, comenta. ¿Qué te pareció este banner? ¿Lanzarás por este banner o esperarás a los de la novela? Colóquenlo en los comentarios y no sé nomás. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.